En Canelones, el Frente Amplio tendrá dos candidatos. Yaman Duorzi, actual secretario general de la Intendencia, que cuenta con el apoyo del MPP, la CAP-L y la lista 505, entre otros. Por el otro lado, el diputado del Frente Libre Seren y José Carlos Maí, quien será respaldado por su sector y el Partido Socialista, entre otras agrupaciones de Izquierda Canarias. Ambos son profesores de historia. Tanto para Yamandú como para mí es un honor muy grande y un desafío. Y creo que podemos hacer y nos hemos comprometido a hacer una campaña unitaria, fraternal, donde pongamos énfasis en el trabajo por Canelones, en distintas improntas, pero con un profundo sentido Frente Amplista. La clave está ahí, en que todo Canelones se sienta representado con estas propuestas que presenta el Frente Amplio. Que todo aquel que considere que lo que está haciendo el Frente a nivel nacional y a nivel departamental es positivo, tenga en nosotros el espacio o la oportunidad de hacer andar este proyecto. Fundamentalmente consolidar una mirada metropolitana para solucionar los temas de movilidad, de medio ambiente, del destino final de la recolección de residuos, para nombrar aspectos que hemos trabajado durante 5 años y que nos ha faltado consolidar. Y por supuesto la descentralización. Canelones precisa que el lugar más recóndito de Canelones, la gente cada día más pueda solucionar cosas que le atañen a su vida diaria y que deben ser solucionadas en la comunidad. Este es un departamento productor de alimentos por excelencia, es un departamento que ha crecido mucho, pero que ahora precisa un desarrollo, o sea que tenemos que encontrar la vuelta para que lo que empezó y se instaló no decaiga. Estoy hablando de un PBI que ha aumentado, pero que tiene que seguir aumentando, una industria que tiene que seguir creciendo. Y una producción agrícola, es un Canelones chacarero, es un departamento chacarero, que tiene un destino fundamental que es alimentar toda esta área metropolitana. Entonces, si voy a lo pragmático, a lo más inmediato, hay que apuntar a eso. Y lo otro es que, y ahí hemos coincidido hasta en los discursos sin coordinarlos, José Carlos y yo, el tema de la movilidad, que también en algunos puntos del departamento la gente nos está pidiendo la posibilidad de cada vez perder menos tiempo y poder desplazarse de manera más cómoda. Gracias.